Me parece muy importante, nosotros un poco arrancamos lo que hacemos de fomentar productores en el campo y llevarlos al canal de comercialización que es la feria. Bueno, la idea es que la provincia se autobastezca en todo y que haya un intercambio comercial entre los mismos productores. De esa manera vamos a levantar, vamos a mejorar el consumo y vamos a generar mucha mano de obra. Así que estamos muy de acuerdo, vamos a empezar mañana, vamos a ir al pueblo ranquero, vamos a ir a visitar la cerámica, vamos a visitar la pedrera, mostrarles la provincia y después vamos a ponernos a trabajar y ver la viabilidad de cada tema. Pero todo lo que sea en ese sentido yo creo que es muy bueno. La única salida del país es ponerse a producir y que haya mucho trabajo para la gente. Sacarle el subsidio a las provincias es terrible lo que está pasando con la industria nacional. Nosotros tenemos problemas acá en la provincia con alrededor de 14, 15 industrias que no pueden comercializar su producto por la importación o por la logística, que aumentó la valoridad de todo el tema eléctrico. Bueno, la idea es poner al pequeño y al mediano a trabajar y realmente, bueno, generar un mercado provincial que la provincia se pueda abastecer y pueda también vender a las provincias vecinas. Como dijo el gobernador, el tema de la carne. El tema de la carne nosotros engordamos las vacas, se las llevan, las engordamos las vacas, pues vienen procesadas y las compramos de vuelta. La idea es que se engorden acá, que se faeneen acá, las procesemos acá y abastecamos a toda la provincia de San Luis y por supuesto si sobra, como bien lo dijo él, poder exportar a nivel afuera del país y dentro del país. La idea es de esa manera ponemos en marcha todo el aparato productivo de la provincia. Gracias.